Llegado. Esto me recuerda a cuando acababa de convertirme en comerciante. ¿En nombre? Llegado. Llegado. Nuestra salud está en estado crítico. Llegado. Llegado. Vuestra energía de voluntad es disponible. Llegado. 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 ¿Cómo es que no? ¡Gracias! 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 Nuestra energía de voluntad es baja. Esto me recuerda a cuando acababa de contagiarme. ¡Gracias! Los campos tumularios. Conozco el camino desde aquí. Seguidme. ¡Gracias! ¡Aquí estáis! ¡Os estábamos esperando! Ya tienes suficiente renombre para usar la expresión, gesto con el brazo. ¡Gracias! 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 Hemos alcanzado la categoría de reconocido. ...que nunca llegaríamos. ¡Gracias! ¿No os interesa? Peor para vos, amigo mío. Esto no es un champiñón cualquiera. ¡Gracias! Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.